En la guitarra 1 tenemos a Charlie Terci En la guitarra 1 tenemos a Charlie Terci En la guitarra 2 tenemos a Carlos Alufrazarito En la guitarra 2 tenemos a Saúl Rodríguez En el piano tenemos al maestro a Patricia Alenco El encargado de llevar a Milton a la banda en la batería, Miguelito En la guitarra 2 tenemos a Charlie Terci En la guitarra 2 tenemos a Charlie Terci En la guitarra 2 tenemos a Charlie Terci Gracias, gracias, nos vemos en la próxima Gracias Fabián, gracias señor Alcalde, señor José Mirá, hasta la próxima ¡Mira todos! ¡Somos Juegos! Ok, muchas gracias Se da el grupo Diego por haber venido Hasta San Julián Un placer, un aplauso para ustedes San Julián despide el grupo Ecos así, con esos aplausos Enorme, cuidadito